Sin llorar Mírate, mírate, mírate de mí Ya no quiero saber más de ti No me brindes más tu falso amor Ya no quiero saber más de ti No me brindes más tu falso amor Yo te amé, yo te amé Yo te amé, es verdad Todo, todo yo te perdoné Déjame vivir la realidad Todo, todo yo te perdoné Déjame vivir la realidad Por culpa de tu amor Tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar Por culpa de tu amor Por culpa de tu amor Tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar Por culpa de tu amor Olvídate, olvídate, olvídate de mí Ya no quiero saber más de ti No me brindes más tu falso amor Por culpa de tu amor No me hiciste llorar No me hiciste llorar No me hiciste llorar Por culpa de tu amor Por culpa de tu amor No me hiciste llorar No me hiciste llorar Por culpa de tu amor Por culpa de tu amor No me hiciste llorar No me hiciste llorar No me hiciste llorar No me hiciste llorar Gracias.